La música y la mesa que queréis escuchar tiene dos piezas, un aire y un río, son piezas para bailar. Vosotros imaginaos a la gente dos miras bailando cuando estáis escuchando, imaginaos lo que puede ser eso mismo bailado en esta barra, lo que os hacía en la barra. Y lo que va a dar luego de la barra son piezas que hoy en día todavía se hacen para entrar en carnavales, para entrar en barra. Yo creo que sin más, un aplauso para todos y les vamos a probar. Gracias. 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 Gracias.